Para solucionar los problemas de la entrega de los boletos gratuitos para el transporte público para jubilados, se segmentó la entrega de este beneficio. Ayer hemos decidido modificar, separar por terminación de DNI, entonces hoy les tocaba los términos en 0, 1 y 2, entonces eso hace que descomprime un poco, que podamos dividir el día, que se desarrolle con más orden, hemos puesto más puestos de entrega, más personas en los puestos de entrega, entonces eso lo ha hecho mucho más ágil, hemos abierto la puerta a partir de las 7 de la mañana, entonces hay varias cositas que hemos ido haciendo para mejorar y la verdad que ha funcionado bastante bien, aparte que hoy nos ha acompañado el clima, así que otro beneficio más para poder desarrollarlo de la mejor manera. El día de mañana los DNI terminados en 3, 4 y 5, el día jueves los terminados en 6, 7, 8 y 9 y el día viernes dejamos para todas aquellas personas que no pudieron venir durante estos días para que puedan retirarlos. Si bien vamos mejorando la forma de entrega, la idea es buscar alguna herramienta también que les permita que no tengan que trasladarse. Generalmente el primer día de entrega es donde la gente más se agolpa y bueno, nosotros entendemos, tenemos papá, tenemos abuelo y bueno, ayer con todo lo que hemos visto hemos tratado de mejorarlo y hoy, gracias a Dios, está saliendo mejor. Hoy estamos trabajando entre empleados de casa de gobierno, cadete de la policía y gente que nos vino a colaborar, más o menos entre 60 y 70 personas.